Les cuento de Eric Heiser, nos habla de la polémica desatada con el próximo estreno de la serie Ingobernable, donde él se convierte en el presidente de México. Vea esto. El protagonista de Ingobernable, Eric Heiser, quiere dejar muy claro el mensaje que dará esta producción. Lo más contundente de esta serie es que no habla de mexicanos ni de política, habla de seres humanos. Y eso es lo que nos engancha con el espectador, que creo que todos nos podemos ver reflejados en uno o en otro personaje. Pero ¿tendrá que ver mucho con la vida del actual presidente de México y la primera dama? En realidad no tiene nada que ver con la pareja presidencial, no tiene nada que ver ni con el señor Enrique Peña Nieto ni con la señora Angélica Rivera. Estamos contando una historia que es ficción, que por momentos toca muchas de las cosas por las cuales se está atravesando el país, pero la historia va mucho más allá. Para En Vivo, Leticia Estrada.